Contradicciones, doctor. Lo primero que nos había quedado claro, entre las cosas que nos habían quedado claro, es que las embarazadas no podían vacunarse porque no ha habido ensayos en niños, menos infectos, entonces no se podía, por supuesto. Pero vimos, apenas llegó el primer lote, que algunas enfermeras gestantes se vacunaron. Entonces, ¿las embarazadas se pueden vacunar? ¿Sí o no, doctor? Mira, ahí está la imagen. Sí, pueden vacunarse. Sí. ¿Por qué, doctor? Porque eso nos había dicho entonces que no. Efectivamente. Inicialmente la directiva decía que no, pero ahora para dejarle claro a la población, sí pueden, porque recuerden que es voluntaria y además que hay que firmar una hoja de consentimiento. Entonces, cierto es que al comienzo se dijo que no, hoy ya sabemos que sí. Pero doctor Almery, si es que no se han hecho, digamos, estudios, si es que no se ha hecho todo el pretrabajo de vacunación, las pruebas en embarazadas, ¿por qué ahora sí nos dicen que se pueden vacunar? Porque han visto que en los casos en donde sí se ha realizado, hay más beneficio que perjuicio. Es decir, las embarazadas sí pueden y son capaces de generar anticuerpos contra los coronavirus. Doctor, por ejemplo, vamos a hablar en castellano castizo para los que no son médicos y están en sus casas. Yo soy mamá, todas acá somos mamás y sabemos que embarazadas no podemos tomar antibióticos, no se puede tomar nada, uno tiene que aguantar. Exacto, ni pintarte el pelo, tienes que aguantar el dolor. Entonces, ¿cómo así algo tan científicamente no probado en mucho tiempo? Una vacuna, sí podemos estar tranquilas si alguien embarazada está ahorita, por supuesto, viendo la pantalla. Se dice, yo sí me podría vacunar con total tranquilidad, doctor. Sí, ¿por qué? Porque estas excepciones que nosotros hacemos en las vacunaciones de las mujeres embarazadas corresponden para los virus atenuados, es decir, que están medio muertos, que podrían revivir y provocar la enfermedad. Sin embargo, esta vacuna china no es con virus atenuado, es con virus inactivo, virus muerto, incapaz de provocar la enfermedad y afectar el producto de la gestación. Esta, la china, y la de Pfizer, doctor, y la de Pfizer, la que también llega. La de Pfizer, hay que recordar que no se vacuna virus, se vacuna ARN, que no tiene ninguna implicancia o afectación en el producto de la gestación en el bebé. Entonces, para resumir, doctor Almería, algo tan importante es el que las mujeres que están gestantes y embarazadas sí se pueden vacunar porque el virus está muerto, no tiene vida. No va a causar ningún efecto, inactivo, inactivo, esa es la palabra. Inactivo, vamos con un video de las embarazadas con COVID, ¿verdad? Porque nuestro país tiene un alto índice, es el número uno, doctor, en Latinoamérica, y doctor, usted ya lo sabe, pero para todos los televidentes, el número uno en Latinoamérica, imagínense, de embarazadas con COVID.